chicos cómo están bienvenidos a este vídeo en ganas de moto bueno como se pueden dar cuenta y para quienes conozcan estamos ya en el valle del cocora hasta este punto se puede ingresar con vehículo del parqueadero yo vengo en mi moto pero pues quiero llevar la ruta para que conozcan el entorno tan bonito muchachos valle del cocora hacia salento es una ruta corta no voy a hablar no voy a cortar para mostrarles con esta cámara 360 lo imponente la belleza que es este territorio es una vueltica y bueno si quieren información de servicios y todo pues internet y ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ojalá les haya gustado esa ruta es muy bonita es espectacular en esta cámara en vídeo no se registra ni el 10% de la belleza exuberante de esa ruta muchachos el frío el olor las vistas son espectaculares no se les olvide suscribirse activar la campanita etcétera 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 gracias el sol me pegó duro en los ojos muchachos no me da se les quiere y gracias por entrar al vídeo chao que dios les cuide siempre el camino y nunca nos falten las ganas de moto chao ah